Música De la cabecera municipal del Erma les damos la más cordial bienvenida a Crónica Municipal del Erma Mi nombre es Claudio Barrera Gutiérrez Pues ahora les vamos a llevar unas imágenes aquí que están con motivo de Día de Muertos Una serie de figuras que son los alebrijes y en esta explanada del municipio del Erma Pues vamos a mostrarles a ustedes algunas de estas imágenes acerca de las figuras que hay Y sobre todo compartir con el público para que en un rato que ustedes puedan venir a visitar este hermoso lugar Este pueblo con encanto les va a llamar mucho la atención todas estas figuras Pues que están aquí en la explanada de alguna manera También estas catrinas que se dieron pues esa oportunidad Todas las personas de esas en la elaboración Y pues tenemos una gran variedad de estas alebrijes y también de las catrinas Esperemos que disfruten ¡Ahora! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.